Yo quisiera ser de Deusto y vivir en la ribera... ...para ver pasar los barcos y también las galleteras... ...sí, esa es la canción que trae... ...aquí eran también 700 y la mayoría eran mujeres... ...si había 500 eran 400... ...eran mujeres... ...pues, hombre, nosotros le tomábamos mucho de chaval... ...se salían de eso y se ponían ahí, en la Begoña... ...les ponían todas, pasaban con coche y eso y todas hablando... ...se sentaban para hacer tiempo, al bocadillo, lo que fuera... ...los chavales les tomábamos el pelo a la chavala, a las chicas... ...que trabajaban aquí, pues le cogíamos y le decíamos... ...oye, ¿qué tal ha salido el chiquilín? ...y te decía, tu puta madre... ...y te decía así, pero bueno... ...qué tal ha salido la vainilla hoy... ...y otra contestación también... ...pero claro, nosotros ya le íbamos con malicia... ...con malicia... ...pero bueno... ...y ella también sabía, había alguna como en todo sitio... ...era un desfile de chicas... ...tremendo... ...tremendo... ...ya ves aquí igual trabajando... ...700 personas... ...y de las 700, 100 eran chicas... ...o sea, 100 eran, vamos a decir, varones... ...y por hacer una proporción... ...y 600 eran chicas... ...y la mayoría eran... ...mujeres la que... ...y esta era la calle... ...de los camiones de Arteach... ...aquí traían todo el camión y de aquí salían también... ...y entonces, esto de aquí... ...era una vivienda... ...y aquí tenían... ...aquí a la derecha estaba el guarda... ...y esto de aquí era un despacho... ...de galletas... ...en los años, vamos a decir, 55 o así... ...todas las galletas que salían... ...un poco deformes... ...de Arteach... ...pues bien porque no había salido el nombre completo de Arteach... ...o bien porque había salido igual un poquito más tostada de una... ...esas no las empaquetaban... ...entonces las vendían aquí en unos paquetes... ...pues no sé si era peseta por decirte algo... ...y había muchos revendedores que venían... ...se llevaban, sobre todo mujeres... ...se llevaban en bolsas grandes los paquetes... ...y los vendían en domicilios... ...bien en Bilbao, bien en Deusto, bien por donde sea... ...lo vendían a dos cincuenta... ...se ganaban una cincuenta van aquello... ...ahora, iban con unas bolsonas de miedo... ...y a los chavales... ...pues salíamos de la escuela y veníamos aquí... ...oye, ¿hay alguna galleta? ...a ir y a ti ya te he dado... ...a este no, pero bueno, siempre nos daba algo... ...siempre nos daban... ...por cierto, habría que agradecer también... ...que las inundaciones del año 83... ...se portaron bastante bien... ...no, se portaron bastante bien... ...aquí en los comedores que ellos tenían... ...pues recogieron a varias familias... ...que el agua pues les entraba... ...sobre todo plantas bajas y todo esto... ...que les entraba un poquito de agua y tal... ...y aquí la recogieron durante... ...sí, porque esto tiene la altura... ...eso son pabellones... ...dos o tres días... ...dos o tres días o un día... ...por la recogieron aquí... ...les daban de comer galletas y lo que había... ...en el año 83... ...que aquí las inundaciones en el año 63... ...porque llegaron a coger igual... ...casi medio metro, un metro de agua... ...un metro por zona... ...allí por el cambio... ...llego hasta el primer piso... ...y en lo que es cromoduro... ...no sé por qué... ...tiene esto... ...yo donde vivo en el 4... ...allí llegaron hasta el segundo o tercer escalón... ...de lo que es el portal... ...y en el 4... ...y en el 4...